Como cada año, con la llegada de la Semana Santa, el gremio de panadería y pastelería de la comarca de la Alacantí busca la mejor mona de Pascua, el postre tradicional en estas fechas. Lo mismo que los perfumes, todo tiene que estar muy equilibrado, si sobresale uno no es muy bueno, el conjunto es el aroma que le da a todas las cosas el sabor y el gusto, que al comerte algo que no se repita, que te quede un buen sabor de boca luego. La panadería Ferris Santa María de Villafranqueza ha logrado el primer premio del 18º concurso de monas de Pascua en la categoría de obra tradicional. ¿En qué se ha basado el jurado a la hora de elegir el primer premio? En la presentación y en el sabor, en la que más puntuación ha sacado de todas las que han intervenido. Y aunque todos coinciden en los ingredientes estrellas, escuchen a los expertos. Para hacer una mona en casa se puede hacer, que duda cabe, pero lleva mucho trabajo y yo les aconsejo que vayan a cualquier uno tradicional, no van a ser las monas muy caras. Porque las mejores monas se encuentran en las panaderías.